Vamos a empezar con el primer tema y poco a poco vamos mandando los saludos Todos los intrépidos forever, se llama Cumbia con sabor Vámonos a la cumbia jóvenes Como dicen Llegó la amapola, ameca ameca, zona de volcanes Algado maldito en Vázquez, Cholito Cácerosca Cumbia mera fuerebre, laire Mireia Juanelo, Jonathan, la gente santillana San Jerónimo, de Anguilmanalco Sonideros, al grito de guerra Esta noche en San Pablo del Bombo Producciones Rogers En el aniversario de Mario 97, su cumpleaños Increíbles de Xochitl Richovi, Santi, Lobita, San Pablo Xochimilhuacán Y ese Chapulín, Chapulín 1 y 2 Todo el barrio de Caltepango Super Germen, Osito Intrépido forever Todo San Luis Chuponcito Angelito de la noche bella Perito Minor Brother Mirana, Mayra, Trini Yogi Todos los malditos Vázquez Cholo, Cholito, Corazón, Bandazas Los patos de la Roma Los patos de la Roma Van sonidos rey azteca El dreña Ilegales San Pablo del Bombo Patos de la Roma Cumbia mera forever Laire, Basura, Fly de Plano Ilegales San Pablo del Monte Y en labios Niños malos Píteres, Graffitis, Dengues Pequeños huesos Malditos 10 Y Quiera, Lili Niños ZM H5 Lanzana Quivo Plus Exalapa Expansión Locos Hermen Báilen Chicay Toda la banda del mercado Moreno Malditos Crazy Malosos Llegaron los babies Mini babies Todos San Pablo del Bombo Muñeca Víctor Sonidos patos Y star Vuela, Vuela Palomita Vuela Sin patar Malditos 10 Acaban de llegar Los del barrio de Tantepango Y ese es el Pepe Tanael Primo del Callejón Mis Aigaos Inalcanzable Locos 13 Chiquilín San Marcos Chicola Todos los hijos de la Guardia Azul Chicago Chicos Plus Grupo Intrusos 10 Activos Niños malos Títeres de Capón Guasón Pequeños Huesos Johnny Tendé Todos los killers del valle Drobics Somos Daniela Luis Roger Producciones Dono DS Morbix Compete Rubio Mis Aigaos Los Niños Pobres Oso Güerele Cholo Cholito Malditos Vázquez Oscar Somar Alejandra Puro Fantasma Ya están aquí Malditos Flipis Laura Su amor Junto Bach Chayane Chiqui Cerrico Toda la banda De Central De Abastos La banda Más reconocida Internacionales Qué payasos Blanco 1, 2 y 3 Somos la bella Rony Todos los ilegales La banda Robin Un 46 Poniendo Chato Piojo Maya Guasón Robin Ronecito La máxima Montesio Gérmenes Abillo La cabra Miegao La banda Que desmadres Lucro Maya Panda Chiliski Puro Fantasma Toñito Cabra Gus Pepe Pechis Primo Del Callejón Tan amigos Llegó El Pechis De Necalapa Veracruz Siempre apoyaron A Fantasma Orales Llegaron Los Increíbles De Xochit Luis Chopin Su amor Sonido extraño Mi compadre Gracias Bumbian Mero Forever Line Basura Lalo Delo Grape Baby Ingera Lili Niño ZM Acacito La Bebona Todas las perras Muy perras Perras del mal Cumplianeros Lain de Mireya Equipi En su cumpleaños Peluche de guerra San Isidro Pelusa Que bonita chamarra Licenciado Voces Voces La hermosa Morena Hermosa Karen Lain Niños Rajas Llegaron los niños malos Todos los competes rubios Compete rubios Simón David Todos los san amigos Llegó la banda Mayimu American Antonio Bueno y hasta ahí nada más Música Música